Damos la bienvenida en nuestros estudios acá en Guayaquil a la abogada Nathalie Viteri Jiménez, ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 por el Partido Social Cristiano. Abogada, qué gusto que esté con nosotros aquí en la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Yoconda, a ustedes por la gentil invitación aquí en la Universidad Católica, mi alma mater, así que estoy muy contenta de estar con ustedes y con todos los que nos escuchan. Nathalie, ¿por qué insistir en formar parte de la Asamblea Nacional, tomando como referencia la baja calificación que tuvo en los últimos meses cuando todavía se mantuvo vigente? Primero, para terminar el periodo por el que fui elegida, 2021 al 2025. Adicional a eso, para concluir con los 10, bueno, 9, porque uno ya es ley de la República, los proyectos de ley que dejé presentados que son importantes para el país en salud y en seguridad. Y adicional a eso porque considero que la baja aceptación, como se vio en este periodo, que además siempre lo tiene en la Asamblea Nacional, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, se da más bien por la falta de comunicación hacia los ciudadanos de lo que se trabaja dentro de la Asamblea. La parte política, que es lo que más se comunica o lo que más llama la atención, no es exactamente lo que se hace dentro de la Asamblea. Es lo que capta la atención tanto del Ejecutivo como del Legislativo hacia los ciudadanos, pero no es realmente lo que se debería comunicar. Y en eso es importante que los medios de comunicación estén un poco más asertivos o un poco más en contacto con la Asamblea Nacional para decirle a los ciudadanos cuáles son sus nuevos derechos en cada semana que se tratan los proyectos de ley y las leyes nuevas que se prueban. Nathalie, los detractores del presidente Lazo ya hablan de retomar el juicio político, lo que quedó casi pendiente, por así decirlo. ¿Cuál es la postura del social cristiano? Nosotros no tenemos ese punto sobre la mesa, no lo hemos tratado y creo que ni siquiera nos... A mí en lo particular no me interesa y no creo que sea un punto interesante para el Partido Social Cristiano ahora en esta nueva Asamblea. Estamos tratando lo que es importante, mano dura contra la delincuencia, por eso Jan Topic, para presidente, que tiene el plan, sabe cómo hacerlo, tiene los números tanto de cómo invertir, de cuáles son los números que hay que entregar a la policía, a las Fuerzas Armadas, de cómo hacer las cosas en las fronteras, en los colegios, en los centros penitenciarios. Tiene el conocimiento, la capacidad y dentro de la Asamblea, con un bloque fuerte de las seis para poder dar paso a esas leyes que él requiere. Abogada Viteri, usted impulsó algunos proyectos como asambleísta de acuerdo y de hecho, la ley Fintech, fue uno de los proyectos que fueron aprobados por la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, una vez que se posesione así la Asamblea Nacional, desde su punto de vista, ¿cuáles serían esos proyectos de ley que quedaron pendientes que deberían ser tratados de manera urgente en la Asamblea Nacional? Bueno, adicional a la ley Fintech, que ya es ley de la República, dejé la primera ley que va a ser en el Ecuador, la ley para personas con enfermedades raras, catastróficas y huérfanas, para que estas personas no sigan pidiendo a través de acciones constitucionales las medicinas que le corresponden y que además son inalcanzables en cuanto a su costo económico para estas personas. Y dos, en materia de seguridad, un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro y un proyecto de ley de reforma al COIP para aumentar hasta por 60 años para los delitos como asesinatos, homicidios, trata de blancas, tráfico ilícito de migrantes, secuestros, extorsión o vacunas, narcotráfico, todos los delitos que terminen con muerte de la víctima. En esos casos, aumentar las penas hasta por 60 años, eliminar el tema de la reducción de penas, ya sea por sustitutivas o por rebaja de penas y que lo que establece la Constitución, que siempre haya, en lugar de la prisión preventiva, como establece la Constitución y el COIP, que hayan medidas sustitutivas cuando se toma un delincuente por parte de la policía, que en esos casos de los delitos que acabo de mencionar, siempre se aplique, por excepción, la prisión preventiva y no se le ponga sustitutivas, porque este tipo de delincuentes no se vuelven a presentar ante los jueces nunca más. Entonces, que en ese tipo de delitos siempre se aplique la prisión preventiva. Que los delitos no se queden impunes, abogada, principalmente con lo que usted menciona, la prisión preventiva. Recordemos lo que pasó en el accidente del día del padre, ¿no? Esta persona que arrolló a una familia completa, un abuelito con sus dos nietos. Lo que pasó hace poco en Riobamba. Asimismo, una persona que en estado etílico, que quiso, en este caso, escapar y que además opuso resistencia, no quiso que le hicieran las pruebas psicosomáticas y además de alcoholemia. Y esos temas, abogada, que no se queden impunes. Esos temas más bien son en delitos de tránsito, sí. Pero en todos estos delitos que siempre se aplica la prisión preventiva. Exacto. Porque las personas suelen no volverse a presentar cuando hay una persona muerta de por medio porque saben que ineludiblemente terminarán con una sentencia en su contra y frente a esto prefieren huir, escapar y no volverse a presentar. Y no es posible que este tipo de delitos queden en impunidad. Sobre todo porque no solamente tienen que reparar a la sociedad y a la familia, sino porque un tipo de delitos de esta magnitud van a volverlos a repetir. Y no me refiero a los delitos de tránsito, sino a los delitos como homicidio, secuestro, extorsión, violaciones, trata de blancas, tráfico y listo de migrantes. Son delitos que continuamente están repitiéndolos. Y ni bien salen de la cárcel por rebaja de penas o sustitutivas, los están cometiendo. Ya sea, ni bien se sacan estos grilletes que ni siquiera les sirven a la policía por ubicarlos, los están cometiendo. Entonces, estas personas tienen que cumplir la totalidad de la pena dentro de la cárcel. No pueden salir, no pueden tener rebaja de penas, mucho menos sustitutivas para cumplirlas afuera porque vuelven a cometer este tipo de delitos. Pero, ¿qué hacer entonces con aquellos jueces y fiscales? Usted propone, los jueces y fiscales sin rostros, la judicatura también coincide con usted, con esta propuesta. Pero, ¿qué hacer mientras tanto con ellos que lastimosamente los sacan de un momento a otro de la cárcel o de esta prisión preventiva? ¿Qué hacer contra ellos? Aquí hay que ver dos cosas distintas. Hay jueces que son corruptos, sí, los hemos visto, lo conocen, lo señalan la prensa, lo señala el mismo consejo de la judicatura, lo señalan por denuncias los mismos afectados, pero también hay jueces que son probos, que son buenos jueces, que aplican la ley como corresponde. Y esos jueces, probos y que aplican la ley como corresponde, no pueden aplicar una prisión preventiva si la Constitución dice que hay mínima intervención penal y que la prisión preventiva es de última ratio. Así lo ratifica también el Código Orgánico Integral Penal y lo ratifica una resolución de la Corte Constitucional. Ante eso, ellos tienen que poner medidas sustitutivas antes que la prisión preventiva. Y en esos casos es que yo estoy pidiendo en mi proyecto de ley que como excepción a la regla que es que la prisión preventiva sea de última ratio, en este tipo de delitos que son de delincuencia organizada y de crimen organizado se ponga siempre la prisión preventiva. En ese tipo de delitos, en los demás no. Y ante eso, por las amenazas que hay contra ellos, que los matan afuera de la fiscalía, que los amenazan dejándoles bombas o amenazas en sus vehículos o fuera de sus casas, a esas personas que tienen la valentía de enfrentarse a ellos, pero que ante una amenaza contra su integridad o su familia es que se aplique este sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro. No ante los corruptos. A esos de ahí hay que sacarlos de la administración de justicia y si es posible sancionarlos cuando se les verifique que han sido coimados o que han sido comprados por este tipo de actos. ¿Es dable que los jueces ejerzan fuera del país? El problema sería bueno, yo no veo que esa sea una mala idea. El problema de eso es que una persona con familia no se va a ir solo por cuatro o cinco años a ejercer un cargo fuera del país, tiene que irse con su familia. Y el costo de ello, porque no van a ir a vivir 40 o 50 jueces fuera del país en una embajada del Ecuador afuera, porque no hay espacio para todos ellos. Tendría que el Ecuador alquilarles una vivienda a cada uno de esos jueces, llevarse a toda su familia el sueldo de juez, no les va a alcanzar para vivir afuera. Es imposible porque no es el mismo costo de vida que en Ecuador. Tendrían que darles vehículo, tendrían que pagarles el colegio a los chicos de esos jueces afuera, tendrían que darles para vivir no solamente el sueldo que gana aquí, sino mucho más según el costo de vida en ese país. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar todo eso a 40 o 50 jueces más los fiscales que también tendrían que irse? Esa es la problemática de esa idea, que no es mala, es buena, pero el problema es el costo económico para el Ecuador de llevarse fuera. No es uno ni dos, son siquiera 40 o 50 entre jueces y más los fiscales. ¿A nivel nacional? ¿Cuánto hacemos? A nivel nacional. Imagínense cuántos hacemos afuera y el costo económico que eso tendría en otros países. Abogada Viteri, ¿qué otras leyes más están dentro de su propuesta como Asamblea Nacional? También dejé presentado un proyecto de ley en reforma a la ley orgánica de salud por este sistema que hay en todo el sistema de salud, el Sistema Nacional de Salud, que no se sabe cuántas medicinas hay, cuáles se caducan, cuáles están entregadas a un hospital u otro, cuántas personas han sido atendidas. Cuando una persona va a un hospital, no le dan atención inmediata sino durante meses porque no saben realmente cuántas personas les han dado turno o no puede ir a otro hospital porque no conocen su hoja clínica. Este sistema integrado que debe haber y que no existe para los hospitales del IES, del Ministerio de Salud Pública, del ISFA, del ISPOL, es el que estoy presentando y que la Corte Constitucional determinó hace mucho tiempo que debería existir un sistema informático integrado para que la misma persona pueda ir a cualquier hospital o en cualquier hospital puedan ingresar el nombre de esta persona y aparezca qué medicamentos toma, en qué hospital ha estado, por qué médicos ha sido atendido y pueda ser de esa manera atendido por cualquiera y se sepa qué medicinas están en cada hospital, a qué punto están de caducar, de qué fecha y de esa manera no haya el problema que tenemos que aparecen en bodegas, medicinas por caducar o ya caducadas y no se conoce de eso. Abogada, para finalizar la entrevista, esta renuncia de asambleístas del social cristiano por presuntas desorganización dentro de la bancada como tal, inclusive a presiones de la misma, ¿esto ya ha sido superado con los nuevos candidatos para la Asamblea Nacional por el PSC? Esas denuncias eran, digamos, en mi caso particular y dentro de lo que hemos tratado todos como grupo, como bancada, no se dieron. Yo creo que eran un poco, no sé si malos entendidos entre las personas que estaban ahí porque cuando hay un grupo o un conglomerado de varias personas podemos tener sobre un punto divergencias, pero eso no significa que hayan malos tratos porque es lo normal, cuando hay un grupo podemos discutir sobre un tema, llegamos a un acuerdo y finalmente tomamos una decisión. Eso no significa que hayan malos tratos o que no puedas dar tu opinión. ¿Nunca ha recibido usted ninguna presión? No, yo no he recibido nunca ninguna presión ni en ningún momento me han dejado, me han dicho no puedes dar tu opinión en ningún momento y tampoco lo he visto hacia nadie. Abogada, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por su gentil opinión y gracias a todos los que nos han escuchado. Bien, este fue el diálogo junto a la abogada Nátela Viteri Jiménez, quien es candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 1 por el Partido Social Cristiano. Gracias.